La conquista señal Estas imágenes que compartimos con ustedes corresponden al acto del 9 de julio realizado en el Instituto Río Paraná del que participó la comunidad educativa en todos sus niveles con el valioso acompañamiento de la familia Luego de la recepción de autoridades y entrega de testimonios recordatorios alusivos a la fecha se produjo la entrada de la bandera de ceremonia tras lo cual se entonaron las estrofas de nuestra canción patria y se escucharon palabras conmemorativas de nuestra independencia que festejó su flamante bicentenario Finalizada la parte protocolar del acto se sucedieron interpretaciones artísticas que incluyeron bailes, malambos y payadas a cargo de los niveles primario y secundario Le recordamos que durante el receso escolar permanece abierta la Secretaría de la Institución para todo tipo de información y trámites administrativos y que las inscripciones para todos los niveles educativos están abiertas todo el año Agradecemos la invitación a su directora la profesora Verónica Rabadán